Un tiempo, digamos, oso, aburrido, un segundo tiempo en donde mejoró en función a la Católica, que fue mejor, y este es el único gol del partido Vargas, increíble, como lo dejan cabecear solo en el área chica, ¿no? Una cosa impresionante, realmente, universitario, estuvo muy por debajo del nivel que le hemos visto en los otros dos partidos de Copa, esta es una posibilidad que Coria va a errar, en realidad tuvo pocas oportunidades para los cremas, la Católica tuvo mejores oportunidades.